El titular de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, Germán Tena Fernández, se pronunció porque la auditoría especial a la presa Francisco J. Mújica se lleve a cabo con total transparencia y aclare de una vez el total de los recursos aplicados. Agregó que la presa Francisco J. Mújica, localizada en el municipio de Patzingán y Mújica, actualmente opera al 100% y con ella se riegan actualmente 13.000 hectáreas agrícolas de mango y limón. Son 13.000 hectáreas, 12.500 hectáreas son de la margen derecha y 500 hectáreas son del Chirichícuaro, de la margen izquierda. La hidroeléctrica en ese momento se compró para regar las 500 hectáreas, puesto que están aguas arriba de la presa o a nivel arriba de la presa, se necesitaban bombear para dar servicio a 500 hectáreas que anteriormente no servían más que de pastizales por el clima, ahorita actualmente está mango, está limón en esas 500 hectáreas produciéndose y en el margen derecha está el mango, el limón. La presa está funcionando al 100% ahorita. Consideró que es positivo que se aclaren las dudas sobre la inversión en la obra construida hace seis años y que se aclare si el recurso se ejecutó correctamente o si, como se ha señalado, ha habido opacidad en el ejercicio de 1.920 millones de pesos en las dos etapas. Bueno, yo creo que celebramos que el Congreso audite la construcción de la presa y ya de una vez se aclare, de una vez por todas y no dejar lugar a dudas lo que tenga que salir. Actualmente la presa está funcionando bien, está cumpliendo su objetivo, estamos regando más de 13 mil hectáreas, estamos contribuyendo del gobierno del estado al desarrollo de la agricultura en esa zona de Apatzingán y Mújica y bueno, que se haga lo que tenga que hacerse y que salga y una vez se aclare y ya no dejar a la interpretación muchas cosas durante todos estos años que han pasado y que ojalá sea una auditoría a fondo y que se aclare si estuvo bien invertido o no estuvo bien invertido el dinero. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Dalia Villegas, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó